Yo hice un agradecimiento y lo quiero reiterar aquí a todas y a cada una de las instituciones deportivas de la provincia, particularmente hoy que estamos aquí en la ciudad también, por la disposición de todos y cada uno de los clubes durante la pandemia, desde sus inicios, en poner a disposición su infraestructura y acompañar de la mejor manera a toda la comunidad. Es un gesto valorable en muchos de sus gimnasios, en muchas de sus instalaciones, funcionaron centros de aislamiento o estuvieron preparados para hacerlo. Un agradecimiento enorme a esa actitud que trasciende claramente lo deportivo, mostrando un compromiso como dirigentes con toda la comunidad. Pero lo que no podemos hacer es reemplazar la tarea de cada uno de los hombres y mujeres en las comisiones directivas y en los trabajos en los clubes. Eso no tiene precio. Ese es un agradecimiento enorme como gobernador de la provincia a cada una de las instituciones deportivas por su contribución, por su apoyo. Allí en cada club se forja una persona, allí en cada club se transmiten valores del deporte que queremos renovar con esta copa, que queremos que se multipliquen, que se expandan. Allí es donde siempre va a haber alguien tratando de generar un buen deportista, pero sobre todo cuidando su desarrollo como persona. Por eso el agradecimiento en nombre del gobierno de la provincia a todos, a todos los directivos, a los que le quitan tiempo a sus momentos libres, a los que le quitan tiempo a la familia, a los que le quitan tiempo a los amigos, para entregárselo a la comunidad. Y eso para nosotros tiene un valor incalculable. Es donde queremos que cada uno se fortalezca y fundamentalmente porque hay que crecer en infraestructura, porque esta muy buena noticia de la irrupción de la mujer en el deporte y particularmente en el fútbol lleva a mejorar la infraestructura, a tener más instalaciones. Eso sin duda que va a ir acompañando el crecimiento de la participación de más mujeres. Queremos que eso sea algo que contagie, que cada uno de ustedes de esta participación se vaya feliz. Feliz por haber llegado, feliz por cómo se lo trató, feliz por cómo estuvieron desarrollando la actividad independientemente del resultado. Que vuelvan, que contagien, que entusiasmen a más, que acerquen a más mujeres a hacer deporte. Y a todos los que han abrazado esta copa, decía muy bien Lanzaro, que la copa hay que cuidarla. Porque expresa en cada una de sus ediciones el sueño de muchos. Desde el que por primera vez se acerca a un club, el que practica, el que tiene todos sus sueños de llegar. Pero fundamentalmente lo que queremos es estar cerca de esto. Porque allí es donde tenemos no solamente la mejor escuela de formación deportiva, sino tenemos también el mejor acompañamiento para la formación de las personas. Para la formación y para un estilo de vida. Queremos estar a la par, queremos decirles gracias. Y esa copa expresa esto, el compromiso de la provincia, en el agradecimiento a todas las instituciones, a todos los deportistas, a los que diariamente lo hacen y anónimamente. Y a todos aquellos que han trascendido y nos hacen sentir el orgullo de que un santafesino se destaque en el máximo nivel nacional e internacional.